Hola, buenas, bienvenidos a un nuevo vídeo de Profesor 10 de Mates. Bueno, recordad que en nuestra página web, en nuestro blog, tenemos cientos y cientos y cientos y cientos de ejercicios para probar y sacar muy buenas notas en matemáticas, física y química. Bueno, hoy vamos a empezar una nueva serie de vídeos, unos pocos vídeos, no muy complicados, para los vectores y la física. Bueno, pues he puesto vectores en física, de composición vectorial del Profesor 10 de Mates. Bueno, entonces, sí, porque es una herramienta que a veces se utiliza, es muy común utilizarla en física, y yo he visto muchos problemas a veces de los alumnos, y con 4 o 5 en media horita, menos. En 10 minutillos, explicando un par de conceptos y un par de cosillas, se evitan cometer esos errores, ¿vale? No es muy complicado trabajar con ellos, pero como nunca nos lo han explicado, lo han dado por sabido, porque se dan matemáticas y así, pero a lo mejor lo hemos olvidado o no lo hemos dado, es sencillo. Bueno, lo que quiero decir es que es sencillo, pero como no lo suelen explicar, nos suele parecer muy, muy, muy difícil. ¿Vale? Entonces vamos a hacer 3, 4 vídeos para que quede claro cómo tenemos que trabajar con vectores y física para toda nuestra vida física. Bueno, entonces vamos a empezar. Vamos a leer enunciado y vamos a hacer el ejercicio, que ya veréis que no es muy complicado. O sea, V1, 2I más 3J, y V2, 4I menos 5J, y en el primer apartado nos dicen que dibujemos V1 y V2. Bueno, pues vamos a dibujar. Pues yo dibujo ahí el eje Y, bien recto, y el eje X está bien recto, como podéis ver, ¿sí? Bueno, entonces el primer vector es el 2, 3. 2I significa que es 2 en el eje X, 1 y 2, ¿vale? Es una notación diferente, pero bueno, y 3J, la J es el eje Y, pues 1, 2 y 3. Los unimos, ¿sí? Y este sería el punto. Lo que pasa es que el vector es una flecha. O sea, pues unimos ahí con la línea recta perfecta como la mía, ahí, y ahí tendríamos V1, ¿vale? ¿Lo veis? Algo torcido me ha quedado, pero bueno. Bien, y ahora voy a dibujar, por ejemplo, V2 en otro color. Sería 4 en el eje X, 1, 2, 3 y 4, y menos 5, menos 1, menos 2, menos 3, menos 4 y menos 5 en el eje Y. Vale, lo entendéis, no tiene mucha dificultad. Bien, unimos, y ese sería, por así decirlo, V2. Bien, luego el apartado B nos dice que sumemos los vectores. ¿Y cómo se pueden sumar dos vectores? Pues dos vectores se suman simple y llanamente, sumando las componentes del eje X con la componente del eje X, y la componente del eje Y con la componente del eje Y. Es decir, vamos a ver, este 2 es el componente del eje X del vector V1, y este 3 es la componente del eje Y del vector V1. Un poco de vocabulario, tampoco nunca está mal. Vale, y aquí la componente del eje X del vector V2 es 4, vale. Lo que, en definitiva, lo que significa es que se tienen que sumar las Y con las Y y las J con las J. Vale, entonces, 2 más 4, pues ahí sí, vale, es súper intuitivo. Y 3 menos 5, menos, menos 2, no sé, no sé sumar, menos 2 J, vale. Y este sería V1 más V2. Bien, el apartado C, el apartado C nos pide el módulo de V1, que en física el módulo generalmente se identifica así, vale. Es decir, en física, si se quita, cuando lleva flechita es vector, vale, y cuando no lleva flechita es módulo. O también se puede poner entre dos barrillas para indicar el módulo. Esta notación y esta notación no significa que calculemos el módulo del vector, o lo voy a escribir que no había escrito, módulo del vector V1. ¿Sí? Bien, entonces, ¿cómo se calcula el módulo de un vector? Bueno, voy a poner la notación que da igual, pues se hace la raíz cuadrada del primer elemento al cuadrado, ya sin Y y sin J, es decir, 2 al cuadrado más 3 al cuadrado. Y cogemos y hacemos 4 más 9 igual a raíz de 3. Bueno, si queréis ver el numerillo de lo que da, pues cogeis la calculadora y ponéis raíz de 3. Bien, ¿entendido? El cuadrado del primero, ¿sí? De la primera componente, de la componente en el eje X, ¿vale? Y el cuadrado del segundo, de la segunda componente, de la componente en el eje X. Venga, y ahora ya solo nos falta el ángulo alfa con el eje X, que sería realmente lo que nos piden calcular es este ángulo de aquí. ¿Vale? Lo podríamos ver por trigonometría, pero bueno, tiramos de fórmula que tampoco pasa nada. Sería la tangente a la menos 1 de la componente en el eje Y partido la componente en el eje X. La componente en el eje Y que es 3 partido 2. ¿Vale? La tangente a la menos 1 la hace la calculadora. Y mi calculadora dio 36,7 grados. Bueno, por si acaso no sabéis cómo lo hace la calculadora. Yo, mi calculadora hace Shift. Primero le doy al Shift. La tecla Shift. Luego le doy a la tecla TAM de tangente. Y luego ya pongo el numeraco ahí, el 3 medios, 3 dividido entre 2 y ya me da el resultado de 36,7 grados. Para esto, para que a lo mejor, como no hemos dado trigonometría, pues a lo mejor no sabemos cómo se calcula ese ángulo. Bueno, pues sería así. Bueno, de todas maneras, ya sabéis, si hay algo que no sale o cualquier cosilla, ahí me lo preguntáis, dejad en un comentario. Oye, Sergio, ¿cómo hago con la calculadora? No sé qué, no sé cuánto. O cómo hago no sé qué historias. Bien, y de paso le dais al botoncillo de me gusta, que sabéis que para mí es un gran apoyo. Bueno, pues venga. Este, hay que reconocer que este primer vídeo es como de calentamiento. Ahora, en los siguientes vídeos vamos a trabajar ya un poco más, esto es una noción, un poco más como vamos a trabajar con los vectores en física. Bien, pero esto también es importante. Venga, pues vamos a la lista de reproducción, o al blog. Bueno, antes de nada, recordaros, en el blog está todo perfectamente ordenado. Yo, que quiero estudiar física, quiero convertirme en una máquina de la física, o quiero aprobar, sacar una notaza en el curso que sea, pues ponéis profesores de mates, cursos de física, y ahí aparezco yo. ¿Vale? Venga, aparece mi blog, y ahí está todo perfectamente ordenado, con todos los pronunciados de los problemas, etcétera, etcétera, etcétera. Pues venga, nos vemos.